Toda la mierda porque yo no estoy ahí Porque si yo estoy ahí, las claves están ahí De las barras de mi FN en Blu-ray De una 32 pa' ahorrarte la fe Y tengo a tu puta vestida en bajo, man Te disparo en la barriga como Leo Wayne Me voy a bailar como Bruce Wayne Tengo 12 mil encima, eh Feo, están investigando, me yo sé Dinero pa' abogado, está todo bien Pistola, replay, billete de cien, billete de cien Billete de cien encima, billete de cien, cien Dinero en mi mente, pregúntale a tu mujer Toda esta bala, eh, con yo lo lucifé Aciéndete el dinero, gritándole free, bebé Fíjala hasta la muerte Cuál de miles pa' que lo fusilen Metarle en el tendón de Aquiles Pa' que le vale el agua no respire Pa' que este muerto no hay quien lo revive Valenciaga, balas de jaca Los unimos pa' la Giles porque los empacan A Tony le robamos los cosos y las facas Y a Popeye le quemamos la espinaca La madre de Torre a los polis le corre, ella me conoce El que tiene un ego es el que siempre le tira después de la toroce La TT-40, Ria, G-F-Lion, que yo no soy ñengo Tengo a tu puta mamá, no me pichote cada vez que me vengo Ella solo quiere chingale, ella no quiere hablar, ella quiere mamale, ella no quiere amale, ella va a fornicarle, ella no va a chotear Grita, Dios mío, no pa' de gritar, no pa' de gritar, no, yo la puse a brincar, no, yo la puse a entregar, dinero la puse a contar, yo la puse a josear Tengo doce mil encima, encima, feo, tan investigando, me yo sé, dinero pa' abogado, datos, bien, datos, bien